La verdad es que quiero presentar a Rey Misterio, mi rey te mando un abrazo, un saludo, espero que el día mejor de todo el día de la espalda. Hizo un gran, gran duelo justamente contra la Paz, la verdad es que le aplica el Paz y 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 el Paz. Y para retomar lo que ha sido su cercano, creo que sin duda alguna es una de las mejores, de las mejores superestrellas que hay en la WWE, histórica sin duda. Bueno y aquí está entrando entre un mar de gritos y desaprobación, este animal de 1 metro 98 de estatura 132 kilos de peso, se llama C, nació en Washington en la capital de los Estados Unidos. Tiene sangre española y filipina a través de sus venas y es un tipo que se ha vuelto un despiamado en el cuadrilátero. No por ende le dicen me ancio tiempo, a mí no conocen así. Mira, ve, tiene mucha sangre. Ve, se le bota a ti, ve, mira lo que viene. No, no, yo te creo, o sea, se ve que tú lo conoces y lo has visto en el PNC. Lo he visto en el PNC. Yo la verdad preferiría mantenerlo lo más lejos posible de mí porque este se volvió loco. Esta es la cámara de la eliminación, señoras y señores. Ya me creo, he vuelto loco, lo que tiene realmente es una capacidad impresionante, era más, era más, era más, de decirte de ver, o sea, no hay que estarse acerque aquí, Juan, ¿eh? Míralo. Bueno, cuando te dicen, ah, más ahí viene Don Benas, o más, no es, concentrarte en la limana. La gente, la realidad es que lo resiste, ya no lo quiere mucho. Era un hombre seguido por los chavitos, sin embargo, estos ya, de alguna manera, le han dado la espalda, sobre todo después de la historia que tuvo con... El rey misterio, el orgullo de la ciudad de los vientos. Bueno, todavía no dijeron lo del esplame, mira. Ahí está, que lo sucede. El esplame, la silla, el predicador de la ciudad de los vientos. Oye, Juan, ¿y qué irá haciendo el expressus, hermano de qué, tío? Ya, ya, ahora no está sucediendo. Híjole. Yo creo que... Sí, lo que pasa es que han tomado caminos distintos, ¿no? Un año se sienta raperos. Y aquí no... Bueno, y el carro es lo mismo, normalmente, es pelota, ¿sabes? Ahí está, cien pong, de 186, 101 kilos de peso. Ella la confusió, por cierto, con esta chica. Porque la conocíamos como Sabrina. Ella dijo, sin Sabrina, ¿no? Sí, es sabro. Y ahora, resulta que el patán este allá abajo de las normalinas nos decían que le dice serena. Entonces, ya no sabemos si es serena, si es Sabrina. Sabrocina. La sabro. Bueno. Ya no sabemos si va o viene. La ha metido al gimnasio sin pong, ¿eh? Eh, ya, 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 ya. A ver, la canata de los camales. Ah, mira. Y el animal, en este desplante, qué humor, ¿eh? De agrande, ¿eh? De agrande. No, así como no me interesa ser tan insignificante, tan poca cosa, que ni siquiera vale la pena que se tome a... Que se tome a esta fecha. No, bueno, tiene que luchar, porque si no perdería la oportunidad de estar en la cámara de la eliminación. Pero va a ser cuando hay que ir. Es así como hace el asunto. La campana de su honor no puede atacar. Ahora, ¿el referido por qué lo, por qué le tiene tiempo? Claro. Ah, para que veas las formas. Claro, por qué. Esta es la imagen que se llevó a esta fecha. ¿Desapareció? Perdida en acción. Yo creo que tampoco está muy fuerte lo que digamos, ¿no? Oye, pero así se ve hasta que está... Hasta que está rastrando el caso. Como que ya nos va a venir el favor. No me ayudó. No cares lafrage más. No, no. No me ayudó. No me ayudó. Y se me ayudó. No le generó. Claro. no y no 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 y no 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 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 16 15 16 15 16 20 21 22 22 y estos son los cuatro participantes que tenemos ya los participantes de la marca número uno de la WWE en la Cámara de la Eliminación y